Entrevista a persona profesional del Hospital del Trauma Alejandra Jiménez Llevamos a cabo una serie de entrevistas a distintas personas funcionarias con la finalidad de generar estrategias educativas mediante una serie de videos en nuestro canal de YouTube que tiene como finalidad el mitigar los accidentes de tránsito de motocicletas en carretera. ¿Cuáles son los golpes, heridas, lesiones, fracturas que usted observa de manera más común que sufren los motociclistas en accidentes de tránsito? Hay algo muy importante y es que es fundamental que la gente comprenda que cuando se viaja en motocicleta uno es el chasis, como dice la propaganda, ¿verdad? Nosotros somos quienes reciben el golpe. Dentro de las principales lesiones podemos ver traumas de rodilla, trauma de hombro, trauma de pies, tobillo, fracturas desplazadas de clavícula, de fémur, de tibia y sobre todo también pues lo que son traumas en la cabeza o traumas craneales que esos pueden venir con o sin pérdida de conocimiento, pero son las principales, digamos, en ese orden. ¿Cuántos motociclistas se atienden a diario a causa de accidentes de tránsito? Ok, como de hablarte yo de datos de lo que es la caja, pues nosotros no manejamos esos datos dentro de lo que son la estadística nuestra, ¿verdad? Yo sí te puedo decir que, por ejemplo, en la información que se te va a remitir va un cuadro muy interesante donde existen la cantidad de accidentes por tipo de vehículo desde el 2016 hasta el 2021 y por ejemplo, para el 2021 a lo que llevamos nosotros ahorita en abril, la cantidad de accidentados en moto fue de 5.484 personas y así te puedo decir, por ejemplo, para el 2020 fueron 14.149 y así desde el 2016. ¿En qué estado llegan los motociclistas? Ahí va, es una gama inmensa de lesiones y de gravedad de lesiones. Desde el paciente que viene, que entra por sus propios medios, que viene porque se golpeó el día anterior, le hicieron el party, vino y abrió el caso, hasta los que nos trasladan de otros hospitales que vienen en camilla, con cirugías pendientes, con sellos de tórax y algunos vienen inclusive con una parte de cognitiva o por su problema con un trauma encefálico, no vienen ubicados o vienen con problemas para lo que es la parte del conocimiento. No saben cómo se llaman o qué día es. Entonces, como te puedo decir, pueden venir desde gente que venga con traumatismos leves hasta gente que viene grave. ¿Por qué cree que se debe que lleguen en ese estado? Con la magnitud del traumatismo que sufren. Son traumatismos de alta intensidad, sobre todo si van a altas velocidades. ¿Cuáles son algunos factores que podrían reducir el riesgo de sufrir una herida, lesión, fractura cuando un motociclista sufre un accidente de tránsito? ¿Qué tan importante es que los motociclistas utilicen el equipo de protección adecuado? ¿Casco, guantes, chaqueta, botas, ropa reflectiva con la finalidad de reducir el riesgo de sufrir una herida o lesión cuando se ven involucrados en un accidente de tránsito? Ok, la utilización del equipo de protección personal es fundamental, principalmente el casco. Ya después, pues si se pueden comprar rodilleras, coderas o esas jackets que ya vienen con todo lo que son las placas para protección de traumatismos, pues mejor. Botas especiales también, eso es fundamental. Porque la utilización del equipo de protección personal puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así de sencillo. Un casco bien utilizado, un casco bien colocado, sujetado adecuadamente, del tamaño que ocupa el motociclista, es la diferencia entre la vida y la muerte, definitivamente. ¿Cuál es el costo económico de atender las heridas, fracturas o lesiones que sufren los motociclistas cuando se ven involucrados en un accidente de tránsito? El costo varía, digamos, sacando un promedio de acuerdo a la información que nos facilitaron la gente de oficinas centrales. El costo puede variar. Promedio va entre 2 millones, 2 millones 130 mil colones por paciente. Si lo vemos de acuerdo o si lo dividimos en la cantidad de accidentados que hubo durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, para el 2021, lo que llevamos del 2021, que llevamos 5.950 lesionados, la sinestralidad va por 12.675.000 colones. Entonces, si lo vamos distribuyendo, pues sí, oscila más o menos en promedio 2.130.000 colones. Sin pensar, o sea, como diciéndote que todos tienen un mismo tipo de lesión, ¿verdad? Para poderlo distribuir. ¿Cuánto tiempo requieren para recuperarse en el hospital y en la casa? Ok. El tiempo, como les vuelvo y les repito, como se lo decía anteriormente, el tiempo de recuperación viene unido o directamente relacionado con la magnitud o la gravedad del traumatismo que el paciente sufre, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente que fue que se cayó de la motocicleta y tiene unos raspones, unas escoriaciones y no tiene fracturas, que ese paciente puede estar afuera en cuestión de 3, 4 días. A un paciente que tenga fracturas en miembros inferiores o fracturas en miembros superiores o que ameriten un procedimiento quirúrgico para resolución de la fractura, que ya ahí podríamos hablar desde semanas hasta meses. Y, por ejemplo, hay pacientes que hasta años, ¿verdad? Envolver. Sobre todo esos pacientes que fueron, que trabajando se lesionaron utilizando una motocicleta. Cuando una persona motociclista está involucrada en un accidente de tránsito y requiere atención médica en promedio, ¿cuál es el tiempo de incapacidad que estas personas requieren para su recuperación? Vuelvo y les repito que eso va directamente ligado con el grado o la gravedad del traumatismo que sufre el paciente. Porque, pues, no es lo mismo, como te dije, una escoliación, un raspón a una fractura, por ejemplo, de fémur, que generalmente es un manejo quirúrgico y luego van a ameritar rehabilitación. Y, sobre todo, si son fracturas expuestas, ameritan tratamiento con antibióticos previo a la colocación de los pines. Entonces, todo eso va sumando días y tiempo en recuperación, ¿verdad? Y, sobre todo, en reinserción a la vida laboral. ¿Algún comentario o consejo que desee darle a aquellas personas que utilizan la motocicleta como su medio de transporte o se encuentran en proceso de adquirir una y para las personas conductoras de otros vehículos, con la finalidad de disminuir los accidentes de tránsito que sufren las motocicletas en carretera? Ok, yo pienso que lo principal es el respeto a las reglas, el respeto a las señales, el respeto a los demás conductores y la utilización del equipo de protección personal. Es muy, muy importante. Igual, como les digo, si yo respeto las reglas y si yo voy en mi carril y respeto a los demás conductores y los demás conductores me respetan a mí, no tienen por qué, por qué darse accidentes. Igual, respetar los límites de velocidad es muy, muy importante. Y reitero, la utilización de equipo de protección personal. Gracias por ver el video y por favor dale like.